... Sí, muy importante, emotivo, saludando primero los trabajadores esenciales que tiene el municipio de Tigre, trabajadores que cuando nosotros estamos en nuestros hogares, ellos están dando un servicio, cuidando a los vecinos. Mucha gente que tiene que quedarse haciendo guardia, como fundamentalmente se dice, o cumpliendo alguna tarea, para que nosotros estemos tranquilos en nuestras casas festejando. La idea de este recorrido es un poco poner en valor el trabajo de estas personas. Y por último vinimos a un lugar que simbólicamente es muy importante para el municipio de Tigre, se trata del Hogar Santa Rosa, y estas monjitas hacen una tarea enorme, enorme y muy valiosa, que creo que para todos nosotros es el símbolo del Tigre que queremos, solidario y con un gran corazón hacia los que más lo necesitan. Queremos hoy agradecerles, agradecerles el tiempo, el trabajo constante, el que siempre estén presentes para nuestros vecinos, y desearles por supuesto a ellos y a todos nuestros vecinos que tengan una hermosa noche, y que es importante que esta noche y que esta celebración la disfrutemos todos, y que seamos siempre cuidadosos y respetuosos del otro. Estamos muy contentos por recibir la visita de nuestro intendente, el doctor Julio Zamora, para hacer un cierre de año, para agradecerles todo el trabajo que hicieron y dar buenas energías para el año que viene. Y la presencia de nuestro intendente la verdad nos da un montón de fuerza. Venimos trabajando todo el año, tratando de concientizar a los vecinos de que en Tigre hay alcohol cero, pirotecnia cero, para eso, que puedan disfrutar las fiestas tranquilos y que vayan educándose, digamos, de que todos los años va a ser igual. Quiero transmitirles a todos los vecinos y vecinas de Tigre que el año que comienza sea un año próspero, pero fundamentalmente, y más allá de lo que es la gestión municipal, que sea un año de paz, de trabajo, de prosperidad, para todos y cada uno de nuestros vecinos.